Bueno, buenas noches. Esta sería parte de nuestra presentación acerca del artículo que realizamos como parte de la investigación. Trata acerca de los dispositivos móviles en la educación y seríamos Sergio Solís y Viviana Villalobos. Ok, en la parte de la introducción, más lo que tratamos fue al respecto de qué son los dispositivos móviles. Hicimos comparaciones además de todo del hecho de cómo estos dispositivos móviles se incluyen ahora en el día a día de cada una de las personas. Más bien sabemos que estos dispositivos han llegado a la vida de cada uno desde los años 90 hasta los 2000, que fue los primeros lanzamientos de ellos. Además de cómo partir del hecho de que ha llegado la pandemia, es aún mucho más necesario incluir los dispositivos móviles en la educación. Y más que una herramienta de apoyo, se ha vuelto una herramienta indispensable para poder llevar a cabo la educación de cada uno de los estudiantes. Iríamos con estudios relacionados. Ok, yo voy a hablar acerca de esta parte, los estudios relacionados, empezando con el primer estudio que tomamos en cuenta, que tiene como nombre lugares y espacios para el uso educativo y ubicó los dispositivos móviles en educación superior. Bueno, para hablar en general sobre este estudio, este fue un estudio que se realizó en España que tomaba en cuenta cuáles dispositivos utilizaban los estudiantes españoles con respecto a los hispanoamericanos. En este estudio se trató de ver qué dispositivos usaban más los estudiantes dentro de la universidad como afuera de la universidad. Entonces, el estudio en general lo que hizo fue dar resultados de qué dispositivos preferían usar los estudiantes españoles con respecto a los hispanoamericanos. Continuando con el segundo estudio, sería la integración efectiva del dispositivo móvil en la educación y en el aprendizaje. En este estudio fue lo que hizo basarse en personas de todos los rangos de edades, de tanto niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, para ver qué dispositivos preferían ellos utilizar para estudiar. Claro. Entonces, primeramente se les preguntó qué dispositivos móviles utilizan con más frecuencia. En este caso fue el celular. Pero cuando se les preguntó qué dispositivos utilizaban más enfocado realmente a lo que son los estudios para ya sea clases, aprendizajes y demás, el resultado varió dependiendo de las edades. Por ejemplo, se hizo un estudio que era de personas menores de 30 y se sacó mediante una estadística qué dispositivos utilizaban más. Lo mismo se hizo con personas de 30 a 60 años y personas mayores de 60. Luego, con el siguiente estudio que lleva de nombre, digamos, la innovación de inclusión de dispositivos móviles. En la ocasión, este fue un estudio que se hizo en Colombia, el cual hablaba sobre cómo implementar las TICs, que serían las tecnologías de información y comunicación en educación. Para esto, se planteó utilizar las tablets para mejorar la educación en las instituciones. Entonces, en conclusiones de este estudio, lo que se dijo fue que muchas instituciones cuentan con los recursos tecnológicos, pero no saben cómo implementarlos debido a que los profesores no están aptamente capacitados para poder usarlos adecuadamente con los estudiantes. Finalmente, con el cuarto estudio que lleva como nombre, ¿cuál es el futuro del aprendizaje móvil en la educación? Este último decía que, o más bien empezaba con una pregunta que nos deja pensando, de que si hace 15 años nosotros nos hubiéramos imaginado cómo sería la implementación de los dispositivos móviles en la educación. Además de esto, planteé algunas sugerencias, como la utilización de la realidad aumentada para diferentes tipos de educación, además de la utilización de códigos QR para hacer las clases más dinámicas de manera presencial. Entonces, en general, esto es lo que hablaban estos estudios, que va muy relacionado a las preguntas que nosotros hicimos para generar nuestros propios resultados, y unas gráficas que a continuación Vivian nos va a comentar. Ok, en la parte de la metodología elaborada para realizar este estudio, hemos utilizado no experimental, más que todo por el hecho de que no vamos a hacer un experimento en sí, sino más bien vamos a estudiar la forma en que se comportan las personas ante un hecho, en este caso con los dispositivos móviles en la educación. Bien, de herramientas utilizamos la encuesta y esta se llevó a cabo a 63 personas, de las cuales contamos con las siguientes respuestas. Vamos a ir explicando cada uno de los gráficos un poco más. En el gráfico número uno, este acá, habla acerca del porcentaje de las personas que tienen dispositivos móviles. Más que todo, podríamos decir que de las 63 personas que se realizó la encuesta, un 98% contaba con dispositivos móviles, mientras que el otro 2% no. Está también en la parte de las edades, más que todo, perdón, los géneros de las personas, estudiantes y profesores que utilizaban dispositivos móviles, hicimos esta pregunta y del 63 hemos llegado a que el 69% son mujeres y el 31% son hombres. Un rasgo aquí importante que rescatamos a partir de estudios y otros documentos que hemos encontrado es que las mujeres son las personas más sobresalientes, por decirlo así, en la parte educativa, ¿verdad? Los puestos de profesores normalmente están ocupados por mujeres, mientras que los puestos cómodos de dirección están ocupados por los hombres. Entonces, esta parte, al realizar estudios a profesores, más que todo, seguió, ¿verdad?, por el lado femenino y por eso podríamos ver que hay mayor cantidad de mujeres. Otro aspecto estudiado fue acerca de las edades en cuáles los estudiantes y los profesores comenzaron a utilizar dispositivos móviles. Utilizamos esta escala, entre los 8 a 10 años encontramos que el 42% de las personas encuestadas estaban entre esas edades, de 15 a 20 años, el 28%, de 21 a 35 años, el 24%, y de 36 a 45, como también los de mayores a 45, un 3%. De aquí llegamos a otra conclusión, ¿qué podemos ver? Que aunque las personas, ¿verdad?, realmente comenzaron a utilizar el 42% entre los 8 a 10 años, la otra mayoría, ¿verdad?, fue en gran escala la que ganó las de las otras edades. Y esto en gran medida se puede ver por lo que se mencionó al inicio, que los dispositivos móviles llegaron entre los años 90 a los 2000, por lo cual puede ocurrir que los rangos de edades se encuentren distribuidos, ¿verdad?, de las personas a la hora que adquirieron los dispositivos móviles. De las personas encuestadas que utilizan los dispositivos móviles y están en la educación, un 57% de los que se les realizó la encuesta eran estudiantes, mientras que el otro 34% eran profesores, un 6% eran académicos y el otro 3% tenía una posición administrativa. Ok, aquí incluimos un poco más la parte de los dispositivos móviles en la educación y al grande rasgo vimos que los teléfonos móviles como laptop son los que tienen mayor influencia en la parte educativa de la persona. Los dispositivos móviles, más que todo en teléfonos o celulares, tenemos que un 61% de las personas tienen este dispositivo, laptop un 54 y tablets un 13. Otra de las preguntas que les mencionó es la cantidad de tiempo que utilizan los dispositivos móviles para propósitos educativos. De aquí, como podemos observar, la mayoría de personas a las que se le realizó una encuesta, se encuentran en contacto con los dispositivos móviles alrededor de 6 a 8 horas, mientras que de 4 a 6 horas serían el siguiente y más de 8 horas también. Ya a grandes rasgos podemos ver que la cantidad de personas que utilizan de 1 a 2 horas son muy pocas en comparación, ¿verdad? Sería menos de un 5% de la población. Respecto a los beneficios de los dispositivos móviles en la educación, realizamos algunas preguntas y los dejamos que calificaran de acuerdo a la calidad de bajo, bueno, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Algunas de las preguntas presentadas, tenemos la motivación y participación en actividades con dispositivos móviles. La mayor parte han contestado que es medio, la motivación con la que encuentran. Respecto al uso de tecnología en ámbitos educativos, podemos ver que aquí la mayoría consideran que se ha utilizado de forma media y de forma alta. También otra consulta fue el contacto que se tiene entre el profesor y el estudiante, que sí se ha facilitado. Y podemos ver a grandes rasgos que ha aumentado y es bastante alto el contacto que se ha podido tener entre profesor y estudiante. La verdad, la, perdón, versatilidad para realizar búsquedas. Tenemos acá que, por ejemplo, es de media, es la más sobresaliente. Y la calidad del aprendizaje obtenido también es media. De acuerdo a las desventajas de los dispositivos móviles en educación, también se le realizaron cuatro consultas con las mismas escalas de bajo, muy bajo, medio, alto y muy alto. De acuerdo al nivel de atención y concentración en actividades educativas que se utilizará la tecnología, hemos tenido que considerar que la atención es media, mayormente. El cambio constante que tienen las tecnologías educativas en dispositivos móviles se ha considerado que ha sido media y seguidamente baja. La adaptabilidad del aprendizaje en las plataformas móviles tenemos que es media. Esto, finalmente, tenemos aquí la adaptación de la educación a la metodología virtual. Tenemos que es media. Aunque de cierto modo podemos decir que esta ha sido de gran ayuda la tecnología o los dispositivos móviles en la educación, también podemos ver que no todo, ¿verdad?, se ha podido adaptar a este tipo de metodología. A como hay materias que se simplifican y se pueden adaptar a esta, hay otras que no, ¿verdad? Por último, tendríamos esta pregunta. Realizamos cuáles son los dispositivos móviles, cuáles son las aplicaciones que más se utilizan para ámbitos educativos. En Teams, la plataforma Teams se ha utilizado casi para 60 personas, se tiene en esta plataforma. Office 365, la mayoría de personas la tienen, 52 o 53, por aquí estaría. Kahoot tiene la aplicación móvil, alrededor de 20 personas. Moodle, alrededor de 18 personas. Google Classroom, alrededor de 17 personas. Y Google Lingo, alrededor de 2 personas. Finalmente, para concluir con este video acerca de nuestro artículo, podemos concluir que los dispositivos móviles cada vez son más útiles para la vida de las personas, especialmente en lo que es la educación, como por ejemplo en esta etapa que está con la situación de la pandemia, ha sido clave para poder continuar con los estudios, debido a que si esto hubiera pasado hace algunos años, no hubiera sido de la misma manera, ya que no hubieran existido estos recursos que tenemos ahora para poder continuar con las clases. Y la ocasión era quedado casi congelada. Entonces, esto es una gran ventaja que tenemos ahorita. Y a futuro nos deja pensando en cómo la tecnología va a evolucionar. Y cada vez va a ser más útil para ayudarnos a aprender desde la casa o desde cualquier sitio que la persona desea aprender. Entonces, con esto finalizamos nuestra presentación y agradecemos mucho por la atención. Gracias. Gracias.